Soy Adair Chávez, soy sobreviviente de cáncer en testículo. Yo tomé la decisión de empezarme a ir a la escuela en bicicleta para empezar a tener una mejor condición física. Y tras dos días empecé a sentarme y lastimarme en el testículo cuando me sentaba. Entonces esa misma noche fui con un urologo, me mandó a tomar un ultrasonido y unos marcadores tumorales. Los marcadores tumorales salieron bajos, él asume que no es cáncer y me manda con unos antibióticos. Yo tenía una cita con lo que ha sido mi pediatra de toda la vida. Le enseño los resultados por curiosidad y él es el que me dice por primera vez, ¿sabes qué? Tienes cáncer, esto no es para nada una infección. Lo bueno de aquí es que es curable, muy alta la probabilidad de sobrevivencia. Bueno, a mí fue sorpresivo tener cáncer tan joven, y decir a los 22, ¿no? Ay, es una cosa de viejos. ¿Qué sabía del cáncer hasta antes de Adair? ¿Qué? Pues es una enfermedad que puede llegar a ser terminal. Sí, cuando te dicen, ay, es que tal persona tiene cáncer, al parecer todo el mundo es como si le pusieran su cuenta regresiva. La gente se impresiona mucho con la palabra cáncer, ¿no? O sea, es muy poco común que la gente oiga del sobreviviente de cáncer. No dudo que esté relacionado con culpas, con te lo causaste o te lo causaron, ¿no? Sí, sería como importante que no se tratara como de cáncer igual muerte, ¿no? Todos mis amigos me apoyan mucho. Mi familia me apoya, por supuesto, más que ninguna otra de las otras personas. La relación creo que fue mucho más difícil que la diagnosis en sí o que la cirugía por la afectación física, ¿no? Yo podía aguantar mis vómitos y mi malestar porque sabía que iba a terminar. Sin duda, el miedo a ser estéril para mí fue muy fuerte. Las probabilidades eran tan bajas como el 50% de recuperar mi fertilidad. Hicimos un banco de esperma, ¿no? Yo sí quería tener hijos, siempre he querido tenerlos. Afortunadamente, en mi caso, al año, año y cachito, empiezo a recuperar la fertilidad y ahorita soy, pues, casi normalmente fértil. Soy muy afortunado en todos los sentidos de la vida, ¿no? Para mí vivir es lo ultimate porque además, en verdad, creo que solo tengo esta oportunidad y que... y ya. Comparte tu historia. Es nuestra fuerza contra el cáncer. Gracias. 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 Gracias.